Unos 50 millones de pesos de inversión directa para pavimentación, electrificación, agua potable y alcantarillado, entre otros servicios públicos, dejarán de ejercerse en Quintana Roo durante el 2019 debido a la desaparición de la Bolsa de Recursos Federales que correspondía al denominado Ramo 23 que servía para apuntelar estos proyectos en diversos municipios del Estado. El año pasado sumando lo que corresponde a vivienda, lo que corresponde a electrificación, a pavimentación, construcción de domos, estamos hablando de alrededor de 50 millones de pesos, cantidad similar que la organización nos estaba apoyando para que se incluyera en el presupuesto de egresos de la federación para el Estado de Quintana Roo. Ahorita están perdidos, 50 millones mínimamente, efectivamente del Ramo 23. David Sánchez Reyes, representante social en Quintana Roo, precisó que con este recorte presupuestal la federación afectará al menos 40 asentamientos en Quintana Roo, los cuales carecen estos servicios básicos y que dependían de estos recursos para la regularización de la tenencia de sus patrimonio y la dignificación de sus colonias, las cuales carecen de los servicios básicos indispensables. Son cinco colonias, cinco colonias aquí en Chetumán. Las colonias del norte están bastante pobladas, estamos hablando de unas 200 mil personas mínimamente. Luz eléctrica, agua potable, drenaje, servicios de recolección de basura, seguridad pública incluso, porque luego los policías dicen, no, es que no podemos entrar porque está muy fea tu calle. Señaló que buscarán las causas legales para que regrese al Ramo 23 y esas demandas de la gente sean atendidas por medio de los tres diputados federales que mantienen la misma lucha a favor de los grupos más vulnerables del país y del Estado. Para Notivision, José Palma.